Hoy juntas corremos la misma banda Hoy con nosotras el mundo cambia Hoy lucharemos con el corazón Hoy somos más que una simple visión La, 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 la Misma banda, hoy con nosotras, el mundo cambia, hoy lucharemos con el corazón, hoy somos más que una simple afición. Misma banda, hoy con nosotras, el mundo cambia, 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 hoy con nosotras, el mundo cambia ¡Gracias!